Hola amigos, bienvenidos a Administración de la Vida, cómo aprovechar al máximo lo que Dios me da. Verás, en Santiago capítulo 4, verso 14, el apóstol hace esta pregunta, ¿Qué es tu vida? Y cómo respondas, esta pregunta afecta profundamente la forma en que vives, porque la forma en que ves tu vida moldea tu vida. En otras palabras, cómo definas tu vida determina tu destino, tu perspectiva, influirá en la forma en la cual inviertes tu tiempo, gastes tu dinero, uses tus talentos, valores tus relaciones y todo lo demás en tu vida. Por eso es tan importante aprender a ver tu vida desde el punto de vista de Dios. Ahora, si vamos a la Biblia, encontramos tres metáforas que describen la vida desde el punto de vista de Dios. Y me gustaría que viéramos esas tres metáforas en esta primera sesión de Administración de la Vida. Primero, la Biblia nos dice que la vida es una prueba. Segundo, nos dice que la vida es una encomienda. Y tercero, la Biblia nos dice que la vida es una asignación temporal. Una prueba, una encomienda y una asignación temporal. Me gustaría que memoristes estos tres a principios, porque estas ideas son los fundamentos para el manejo de la vida. Si estás pensando en maximizar tu vida, si quieres aprovechar al máximo todo lo que Dios te está dando, tú tienes que entender estos tres principios verdaderamente. Ahora, en esta serie vamos a estudiar cinco áreas clave de tu vida personal que tienes que administrar con el propósito de manejar todo lo que Dios te está dando. Vamos a hablar de cómo administrar mis bienes, todo lo que Dios te está dando. Vamos a hablar de cómo manejar tu tiempo, tu agenda, tu calendario. Vamos a hablar de cómo administrar tus talentos, los dones y habilidades que el Señor te está dando. Vamos a hablar de cómo manejar a tu equipo, la familia, los amigos y demás relaciones que están a tu alrededor. Incluso vamos a hablar de cómo administrar tus problemas, porque esas cosas son también parte de la vida. Pero antes de que entremos en detalles, en esta sesión quiero que veamos la imagen completa. Quiero que puedas entender por qué Dios te ha dado la vida y por qué motivo Él te puso aquí, en la tierra. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Por qué Dios no te llevó directamente al cielo? ¿Por qué te puso en la tierra por 10, 80, 90 o 100 años? Yo escribí brevemente acerca de esto en el libro Una vida con propósito. Pero en esta serie me gustaría reforzar esos conceptos contigo y que podamos profundizar en los detalles. Así que empecemos.